En el número 202 de la calle Francisco Naranjo de la colonia Guayulera, diariamente se quema cable de cobre con la finalidad de que solo quede el metal para poder venderlo. Vecinos del sector solicitan a las autoridades hagan algo al respecto, pues la contaminación y el mal olor que se genera los mantiene preocupados y molestos. Están aquí todos mis nietos y son puros niños y se viene el olor que no lo soporta uno y luego para cerrarle como que no checa, ¿verdad? Entonces por eso les pido que ver en qué nos pueden echar la mano para que intervengan, no sé si les corresponde ecología, pero les hacen más caso a ustedes directamente, la confianza siempre la hemos tenido con ustedes y luego pues yo soy una persona ya mayor y también me afecta el humo ese del cobre. Los principales afectados son los niños y adultos mayores, aunque el problema lo sufre el total de los habitantes de los domicilios que colindan con la casa en cuestión. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informó, Diego Obregón.